muy buenas a todos chicos soy jonston gamers y bienvenidos a la parte número 27 de paper armario bien vamos a estar continuando con este juego bueno nos hemos quedado en el vídeo anterior que hemos terminado ya con el capítulo 5 si no me equivoco es este no estoy muy seguro pero nos quedamos en que tenemos que encontrar el tesoro de colorado debo obtener el tesoro del volcán mi intuición me indica que debe haber un modo de llegar a él supongo que hay una posibilidad de que haya salido con la erupción debo seguir por el pueblo para obtener algunas pistas vale nos vamos a ir por acá tenemos dos cosas pendientes que hacer todavía acá lo que tenemos que hacer es el tesoro el tesorito de colorado y agarrar la semilla de el bubuldo es el que está ahí atrás vale acá está el el tesoro vamos a abrirlo obtuviste vasija volcán este tesoro lo encontraste en el interior del monte lava lava bien ahora si lo tenemos que llevar a colorado y acá nosotros tenemos que llegar al bubuldo no estoy muy seguro si es que tengo que llegar a él o como era no no estoy muy seguro pero mira vamos a probar vamos a probar a cambiar a sushi y nos vamos acá al agua como era para abajo hace rato no juego así que nada vamos a ir por acá vamos a ir por acá para abajo si pasamos por debajo del puentecito y vamos a subir acá vale a la plataforma que no estoy muy seguro si tengo que hablarle directamente a él o qué tal estás que quieres la semilla me había olvidado de ti con por completo se lo diga un tipo llamado colorado o algo así lo siento mucho soy tan generoso que le tengo que dar algo a todo el mundo vale listo acá no se informa que tenemos que llevarle la vasija a colorado y él nos va a dar a cambio la semilla de este bubuldo vale acá tengo que pegar para abajo si no no pasó ok bien listo nos vamos vamos a subir por acá nuevamente y ahora si nos vamos rápidamente hasta el objetivo que es ir a colorado a entregarle bueno el tesoro que hemos conseguido vale vamos a abrir esto no quería hacer eso carajo menos mal que está de esta cosa no me quita vida vale como centra por ahora y bueno ahora sí vamos a hablar con colorado nuevamente ahí está obtuviste qué objeto quieres usar vasija volcán este tesoro lo encontraste en el interior del monte la palabra listo se lo entregamos a colorado mario increíble es el tesoro como has podido bueno supongo que ahora ya da igual me lo das pues sí ahí está me lo das yo genial maravilloso eres el mejor viva sí supongo que creo que debo dar de esto en agradecimiento y acá de esta manera obtuvimos la última semilla obtuviste semilla mágica es una semilla plantada en el jardín de ciudad todo listo esto era todo lo que nos quedaba me lo dio un bubuldo mientras estaba explorando estoy seguro de que es una semilla muy valiosa pero no me interesa para nada ahora que tengo el tesoro en mis manos proclamó que esta aventura ha sido todo un éxito que presión más estupenda será recordada para siempre en la historia de la arqueología bueno viejo amigo vamos volvamos a ciudad todo esto de esta manera estaríamos terminando con este capítulo el cual fue bastante largo me ha llevado muchos vídeos creo que me ha llevado seis vídeos contando esto esta última parte no me ha costado me ha llevado seis vídeos literalmente antes de irme voy a ganar un poco a ver si es bueno no era lo que quería pero mira una pieza estrella quiero un poco estamos y a ver si consigo otro de acá quiero darle así obtuvimos obtenemos objetos para pegar no en caso de que me haga falta vamos a alejarnos de este fusil porque no quiero que me pegue listo y bueno ahora sí vamos a hablar nuevamente con colorado bien bien mario viejo amigo que has tomado tu tiempo es volvamos juntos pues nada ahora sí vamos a hablar nuevamente con la ballena quiere volver a la ciudad todo sí vamos a volver y nos vamos para allá perfectos ahora sí vamos subiendo nos subimos todos qué gran aventura adiós y es la lava lava tal vez algún día regrese a tus playas bueno qué pasó a este idiota jajaja ok y lo conseguí he venido de nadando muy bien mario te voy a dar una paliza que nunca viera pero si ya no estamos yendo y espera donde va espera mario espera vuelve aquí gallina a toda velocidad porque listo ahora nos vamos vamos a regresar a ciudad todo y bueno vamos a ver que nos depara en los siguientes vídeos y ahí va nadando él por cierto les voy a estar dejando una nota para que vean el vídeo anterior con la verdad el vídeo anterior ha tenido muy pocas visitas por favor de apoyo así me dan motivación para poder continuar con este juego vale y listo llegamos a ciudad out vamos a dejar acá a colorado y bajamos nosotros también de paso nos traímos a sus y gracias a las estrellas hemos llegado navegar sobre la túnel es una actividad que no quiero volver a repetir en la vida de todas maneras gracias por tu viaje tenemos una ahora me voy a pues lo ocupa a relajarme mi mujer debe estar esperándome quizás nuestros caminos se crucen en el futuro viejo amigo adiós pues nada adiós colorado listo se acabó la aventura con colorado y bueno ya está bien el boludo este por eso fue todo hasta salvo el dios y sí 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 nunca nadaré más durante el resto de mi vida jajaja mario esta vez será mío pues nada a luchar contra este allá jajaja mario este va a ser una batalla contra este juguito fin 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 ya estoy aquí que será 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 mejor que estés preparado vale le ha quitado 20 de vida que pasó no tanto nadar he perdido casi todos mis pc ok bien subiré mis pc empleando mis nuevas habilidades mira esto energía ok saco alas ahora conozco todas tus técnicas de lucha mario notas mi gran velocidad el pincho las alas ahora no puedes atacarme soy el luchador más inteligente sobre la faz de la tierra no puedes derrotarme jajaja ok bueno vamos a empezar vamos a cambiar a un barrio para analizar y ver cuánta vida tiene vamos a describirlo y bueno esperamos el tropa junio ha venido nadando hasta aquí la verdad es que tiene en agallas de ese máximo 40 por el ataque 6 por defensa 1 todavía buena pero ahora tiene un pincho en la cabeza te hará dar años y salta sobre él esta vez parece más fuerte pero por suerte parece estar muy cansado no me extraña así ha ido nadando hasta ahí la lavada y luego ha vuelto es mejor atacarle a distancia con un objeto o algo así en lugar de directamente así es vamos a atacarle con objetos también bueno yo no recordaba si tiene que lucharle o pearle no pero mira me ha servido tengo dos poquitos así que vamos a tirarle cocos tengo que comprar objetos vale hay que no pensaba que harías eso es y es legal ok un punto de feliz vale éste no puede hacer mucho así que vamos a cambiar vamos a pegarle con what supongo vamos a ver así que con este juego vale de momento he cubierto sus dos ataques vamos a tirarle nuevamente el coco me viene muy bien que haya obtenido esto vamos a meterle un electroshock esto era pulsada repetidamente vale pulsar repetidamente vale bien lo ha paralizado con energía está paralizado vale ok bueno no tengo mucho que hacer salto no puedo vamos a meter de una de estas tormenta telar porque no le podemos saltar encima y mario no le puede pegar así que bueno pero no podría pegarle con el martillo terremoto puede intentar pero la verdad no estoy seguro en el momento vamos muy bien tenemos le queda siete de vida vamos a meterle un calambrazo directamente este es mantén pulsado hay suéltalo cuando se encienda vale mantén pulsado y con esto va a ser mucho mejor no bueno un punto iguales no tenía uno de defensa esto hace cinco el el coste está no lo puedo meterle con el martillo vale bueno vamos a meterle otra tormenta este lado y ya está porque de momento no puedo hacerle otra cosa así que listo vamos a atacar así y vamos a quitarnos de encima este huevón listo con esto ya estaría 7 perfecto ok de esta manera le ganamos a trupa junio y bueno un puntito de feliz y ganamos 23 puntos de experiencia perfecto ok sabes que ahora que lo pienso tengo alas si hubiera volado hasta la isla no hubieran derrotado a mis pc entonces probablemente hubiera derrotado a mario en un plis plas estúpido 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 pues sí ha sido muy estúpido y sin días a las tenías que ir volando no nadando y otra pero bueno en fin vamos a continuar tengo punto guardado y pero no lo voy a utilizar el momento y bueno ahora lo que tenemos que hacer es ir al jardín que está acá en medio de ciudad todo a mí la primera acá están los los padres de un mario vamos a sacarlo algún mario a ver qué le dicen ahí estamos un mario está bien verdad te preocupes procura no agobiar a mario y yo no agobio a nadie le ayudó todo el tiempo bien bien nuestro pequeño bombario está ayudando al gran mario estoy muy orgullosa que lo voy a contar a a papá y algún abuelo mario debe venir de de venir a nuestra casa algún día vale mamá me estás avergonzando ya no soy un niño no seas tonto no he dicho nada que no deba ver avergonzarte te quiero eso es todo como no voy a como no va a estar una madre orgullosa de su hijo hay mamá siempre me tratan como un niño hasta algún barrio le están regañando cállate cállate de un barrio un marino no sabemos que es un marino es un baile un barrio guau mamá un barrio se está pasando ok no sé por qué es un marino de otro paper mario pero bueno no se me salió vale vamos a seguir esto vamos 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 tenemos que irnos al jardín que está acá en medio de la ciudad todo no estoy muy seguro si puedo explorar un poco y ver si tengo alguna mejora más para algún aliado no estoy tan seguro del todo sinceramente pero a ver voy a explorar un momento primero tengo que meter tengo que poner acá la semilla está algo el vuelo ahí pero yo quiero experimentar un poco la ciudad todo quiero venir para cada momento porque si no me equivoco acá tenemos una mejora no estoy muy seguro creo que era creo que era acá vamos a pasarnos a sus y un momento vamos a tirarnos al agua y quiero ir a esta tubería que tengo acá vamos a subirnos acá esta tubería sin sushi no podemos entrar así que nada vamos a meternos a esta tubería y voy a meterme acá vamos a explorar este lugar y si no me equivoco hay una mejora y listo no no estaba tan olvidado de esto con esto puedes mejorar a uno de tus compañeros que compañeros quieres mejorar vamos a mejorar a bow porque la verdad lo extrañé en el jefe anterior que fue la la planta la planta piraña está gigante quiere mejorar este compañero si vamos a mejorar a bow porque podemos meten unas cachetadas pero están cortadas rotísimas cuando vea con la cachetada bow va a subir a nivel ultra listo ahí podemos ver tiene el bote en la segunda mejora al igual que un barrio y todavía tenemos que subir a todos los demás vale ok de momento ya tengo esto quiero ver si consigo algo más acá creo que no hay nada más no así que salimos y bueno quiero mirar un momento acá no quería hacer eso claro tengo que cambiar a esta sushi así me tiro para abajo y acá tengo esto vale vamos a subirnos a esta plataforma tengo esta pieza estrella que por algún motivo no puedo saltar esta valla aunque mario salte más alto que la valla pero no se puede por algún motivo no lo hace pero bueno listo ya tengo esta mejora que no me olvidaba de esto así que vamos a estar haciendo nuevamente por este lado y acá también podemos entrar no estoy muy seguro si hacerlo ahora podrá tener una batalla que lo cual necesito estar bastante roto de todas maneras no hay un gran premio por ganar esto o sea solamente nos dan un ticket o algo así de que tenemos un nivel alto de combate o algo así no estoy muy seguro como es voy a guardar partidaba y bueno vamos avanzando ok mira que está colorado que se saca este pendejo saludos amigos aquí delante está el sendero agradable pero ken koopa lo está bloqueando parece que es muy fuerte es más es muy bruto parece un bloque de granito no hay mucho que pueda hacer lo único que se me ocurre es buscar un pasaje secreto pues lo ocupa pues pasaje secreto como que no hay mucho verdad bueno antes de hacer esto voy a donde era acá acá mismo es voy a estar entrando acá voy a dormir un cachito vamos a hablarle a mario a alto no se puede decir mario vamos a echar una fiesta y vamos a recuperar un poco de punto pero acá no tengo corazones así que voy a estar recuperando un poco de de salud si dormí bien listo ahora que tu cuerpo y tu mente se ha refrescado tu viaje será mucho más fácil es listo vamos a estar entrando en la puerta y vamos a ver a que ocupaba lo voy a regular con la partida nuevamente así tengo toda la vida cargada y ahora vamos a ir por acá que acá va a estar que ocupan vamos a enfrentarlo vamos a ver si le podemos abrir paso a tu lado y tú el de la gorra espera vale que buen tiempo hace verdad me somos que en culpa por favor recuerdo si quieres ir por este camino debes pagarme 100 monedas lo siento pero así es como funciona no pagas no pasas las monedas hacen que el mundo gire todo por el dinero pues no no pagar entonces no puedes pasar por aquí mala suerte lárgate y si no quiero o has cambiado de opinión y vas a pagar las monedas no pagar entonces no puedes pasar por aquí más o te largas pues no si no le pago no me hace nada así que nada listo así que mira que te voy a pagar y todos vamos a luchar quieres luchar estás loco mírame te aplastaré porque no porque para ser francos son muy 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 fuerte está seguro que quieres luchar y luchado bueno no tengo otra lección creo que te lo dice esto te va a doler un poquito vale vamos a ver si podemos eliminar en copa tiene que haber cambiado de aliado vamos a hacerlo vamos a cambiar algún barrio y bueno vamos a luchar con él vamos a poner carga vamos a cargar algún barrio vamos a hacer esto y bueno vamos a ver si puedo eliminarlo a que te preocupar ok y acá de comprar objetos idiota vale de momento vamos a lanzar de tormenta estelar vamos a lanzar de todos y bueno a ver qué podemos hacer tenía que describirlo a este y al final lo dices idiota con esa que es 7 de vida ahora cuando con varios temen se recupere le lo describo si es que puedo también están 9 no sé si es buena idea hacer esto pero mira el momento vamos a poner esto cuánto vida me da suavizar esto me ocupa 33 energías destreza no ocupa de momento a ver cuál era de la acción no funciona reducir a un punto de ataque de mí o en tres puntos vamos a utilizar nada así lo puedo dormir vamos a ver no estoy seguro también si tiene que haber luchado con este quizás no pero bueno si pierdo vende en otro momento tiene cuatro turnos para dormir perfecto entonces vamos a meterle un salto potente carajo lo hice mal muy mal lo hice apriete mucho antes vale vamos a describir con bombario vamos a describir antes de que se despierte para un mes al que toda la descripción como era para parar vamos a poner no puedo poner con para zeta bueno hasta luego a veces ha tardado su con su capra son de sarta que tienen poder detener la de la laga bl laga blagada y esto da igual ya sabes hace todos los días los dos a estar hasta luego listo si es el cupo más grande de todo el mundo pero me ha describido si me lo escribió listo tiene 670 de vida bastante evaluamos aumentando tormenta estelar así podemos la verdad si no puedo en esta batalla lo dejó y volver en otro momento tiene mucha vida vale vamos a intentar pegarle un salto potente pero bien dado no le hace nada no le hace nada el salto potente para el cabezazo ok no puedo tengo que dormirlo para pegarle a ya recién ahí voy a poder meterle el salto potente esto va a demorar vamos a cargar vamos a seguir cargándolo algún barrio a ver si puedo hacer algo guau quita mucha vida es demasiado lo que quita vale martillo terremoto le puedo hacer algo con esto vamos a probar ok le hago cuatro bien al martillo terremoto le quito vida ok un barrio sigue cargando sigue cargando la tu energía vamos a ver si puedo hacer algo 9 tengo que recuperar no tengo nada para recuperar salud que pendejo me va a matar este me va a matar me he metido acá y me va a matar me va a eliminar vale vamos a meterle otra carga mientras más carga tiene más lo podemos quitarle salud a este vale eso estuvo bien vamos a seguir recargando esto así tengo para recuperar salud o puedo hacerle algo voy a tratar de recuperar los puntos estés que bueno voy a meter esto de momento voy a tratar de recuperar hasta hacer tres estrellas para recuperar salud con la con la estrella está bueno vamos a pulsar justo antes de que de golpear al enemigo vamos a ver ok bien ok vale de saque bastante creo ok vamos a ver si puedo aguantar esto 9 ojo a su sitio suavizar si no tengo la me va a matar me va a matar voy a meterle ganan a nada si lo duermo así puedo vale vamos a ver esto lo duerme cuatro ojalá lo duerma al dormir listo lo duerme cuatro turnos vamos a ver si puedo vamos a meter ahora carga con un barrio y vamos a ir con el multicabezazo eh a ver si puedo vamos a recanar de momento esto vamos a aprovechar todo lo que está dormido para recanar los puntos y este va a seguir cargando tiene tiene tres turnos de dormido lo vamos a seguir así mientras más decademos más salud le sacamos vale vamos a recargar una más y con eso tendría que recargar salud así que bueno vamos a ver la energía estelar ha subido listo vamos a cargar nuevamente con bombario ahí estamos cargamos listo con esto recuperamos un poco de salud un poco bastante no y bueno vamos a ver si podemos aguantar para eliminarlo a este pendejo hay los besitos ok tiene un turno vale no se mete en multicabezazo esto cuánto ocupa 3 ok tengo tengo bastante todavía 1 2 no dice sólo dos saltos carajo valiente comentarle un salto potente está ahí está así dañado así que vamos a meterle eso vamos a ver un barrio carga nuevamente vamos a tratar de hacer lo más posible esto ahora voy a cargar la energía estelar si es que puedo vale con esto cubro vamos a cargar la energía estelar hasta tener para tener 20 de vida porque si no estamos bien cagados vale de momento estamos bien ahí un barrio cargando carga 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 de momento ok hay este ataque es bien cagado me pega ahí me hace mierda vamos a ver todo lo que pueda ok una carga más tendría que hacer para recuperarme de nuevo una carga de esta recuperando ok vale este ataque no me preocupa solamente me hace dos y vamos a recargar una más así le puedo meter nuevamente para recuperar salud listo ya con eso me aseguro listo ahora un barrio mete no tengo ok no tengo energía vale vamos a cargar esto uno más que cabe y bueno ahora lo que voy a hacer con mario hay carajo bueno ha sido dañado un barrio en tres turnos carajo voy a cargar esto el sirope listo la gelatina voy a tratar de dejarlo para lo último vale voy a tratar de dejarlo ok si es que puedo también bueno voy a recargar la suavizar porque estamos bien cagados vamos a ver es que si no me matas si no me matas voy a tratar de hacer esto vale ok con esto recupero no me metas ese salto manita sea me saca todo lo que haya recuperado pendejo esto va a ser bien complicado eh es complicado vale con varios eso es algo pero ufff me mete de vuelta al salto maldito pendejo na 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 que se duerma yo se duerma porque si no no voy a poder vamos a intentar ojalá se duerma ojalá se duerma bien 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 el enemigo se ha quedado dormido perfecto cuatro turnos de vuelta vale multicabezazo puedo listo vamos a intentar me concentro a ver que puedo hacer uno dos tres bueno tres ok metí tres tendré que intentar aguantar lo más posible a ver vamos a recargar ahora vamos a aprovechar todos los turnos que está dormido así recargo a bombario y recargo la vida lo más posible vale vamos ahí ok con dos cargas más creo que voy a estar bien ya de salud así que vamos ahí ¿cuántos turnos? le queda uno vale eh ahí recargar vale por favor que me dé el tiempo que ya con eso está ahora voy a meter un multicabezazo está dormido vamos a aprovechar ok le queda cuatro de vida por favor que me dé voy a meterle esto no puedo vale vale vamos a suavizar vamos a suavizar así se recupera porque me pone nervioso que empieza a parpadear el audio ese del sonido así vamos a recuperar así y creo yo que con un martillo terremoto ya lo elimino vamos a ver uff vale mete un cabezazo ahí estamos mete bueno no puede hacer nada ok un barrio no puede hacer nada ok se despierta vale ok bien cubierto perfecto ahora mete ¿cuánto tiene? cuatro no puedo hacer martillo terremoto necesito para recuperar pf así que vamos a recargar esto no voy a gastar la gelatina porque va a ser medio en vano eso recupera 50 así que nada un barrio carga que cargue que cargue sus puntos así que vamos a intentar aguantar vale bien necesito recuperar esto vamos a poner recuperar así le meto un martillo terremoto y con eso ya va a estar si no estoy mal así que vamos a ir con esto recupero tanto vida como junto a flor bien un barrio vamos a intentar meterle un multicabezazo y si no bueno será con el otro bueno he perdido el turno de un barrio vale bien ok y bueno vamos a meterle un martillo terremoto con esto creo que va a estar así que listo fuera listo se acabó he eliminado Ken puta listo le hemos ganado a este pendejo fue bastante grande bastante bastante lucha listo con esto subimos de nivel perfecto elige mejora no sé si mejorar los pc o los puntos flor que subo vamos a subir puntos flor si la próxima vamos a subir pf listo eliminado Ken koopa debe de ser muy fuerte quiero decir como has derrotado a un tipo de mi tamaño creo que debo dejarlo nos vemos más tarde ay pobrecito se va llorando ok y bueno de esta manera hemos liberado el pasillo para que colorado llegue hasta acá quiero ver si tengo algo más que hacer acá estaba recordando algo allá ya me acordé que es lo que quiero hacer que lo vamos a hacer en este video vamos a irnos vamos a evitar estos enemigos porque son tal día de tiempo prácticamente en este punto acá no me dan mayor cosa no quería hacer eso quería ver la vida cuánto tenía quiero ver si está colorado ya llega a su lugar solamente quiero ver eso vale vamos a irnos era por acá verdad si es por acá quiero ver si colorado ya llega a su lugar quiero ver qué es lo que le dice a la a la mujer no de él a ver si nos dice algo vale acá estamos pues lo ocupa y colorado debería estar donde era mira acá tengo la tienda vamos a ver qué tiene esta tienda ok tiene flor tiene setas nos vamos a comprar una de estas un par vamos a comprar dos paredes vamos a comprar vamos a comprar cuatro porque esto me sirve me sirve bastante ahí estamos y voy a guardar bienvenido esta es tu tienda de confianza la tienda ocupa bien qué quieres vamos a guardar ahí estamos guardar quiero guardar la gelatina ahí estamos vamos a guardar la gelatina porque esto no no quiero nada más la gelatina recupera bastante vamos a comprar unas setas un par para al menos tener algo a recuperar bien un sirope también me ve bien esto recupera cinco si no estoy mal vale vamos ahí y bueno tenemos unos pocos objetos vale donde era la la casa de de colorado era acá no vale vale acá está colorado bueno he vuelto al pueblo es bastante bonito verdad las aventuras están muy muy bien pero no hay nada como estar en casa vale entonces quédate aquí estaba harta de estar preocupada y esperando tu regreso eh si por supuesto bien jeje ok si te digo si te digo la verdad viejo amigo tengo ganas de buscar un palacio perdido en el norte pero no creo que mi mujer le haga muchas gracias jeje a ver quien lo dice oh mario mi mario ha vuelto a casa se sienta se sienta leer libros acerca de todos los tesoros que esperan ahí fuera es genial tenerle en casa otra vez no puede imaginarte mi marido que hambre tan difícil pero todavía le quiero jeje ok y la casa se mueve que pasa que está pasando que estos pendejos están ahí explotando todo lo que sabe si es bombet bombet no es tan molesto oh bombet cásate seguro que te ha dejado te ha dejado porque hablas demasiado no cállate tú mi amor colombel es tan profundo como el mar del sur no me desaliento por nada boom kaboom vale vamos a cambiar es la casa del tejado amarillo vive en el famoso explorador y el arqueólogo colorado colorado va siempre a todos los lugares misteriosos para hacer sus investigaciones es muy responsable en su campo eso lo que quería hacer es bombet a ver que nos dicen ya que estamos acá has oído a ese tipo bombet nunca dejas de hablar de ti kaboom oh bombet cállate por favor ya piensa en otra cosa vale estás empezando a sacarme de quicio bombet estoy poniendo mi corazón en cada explosión mira y comprueba mi amor boom boom kaboom ok listo están discutiendo en la casa no voy a entrar ok listo bueno ya mucha chachara por acá así que nos vamos vamos a hacer algo que quiero que ahora es regresar hasta la parte donde salen las las estrellitas estas no sé si recuerdan vale ahora sí está colorado en su lugar está en su casa y bueno esa es una de las metas así que ahora lo que quiero hacer como les digo es ir hasta un lugar donde hay estrellas vamos a evitar los enemigos de acá porque esto es pérdida de tiempo ya en esta altura como les dije anteriormente nos dan muy poca experiencia estos enemigos así que vamos a tratar de evitarlos listo hasta luego ok vamos a pasar todo esto vamos a pasar de largo y bueno vamos a como no quiero no quiero no 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 quiero luchar fuck ya me pincho bueno vamos a eliminarlos de una no no quería luchar así que nada vamos ahí y bueno bomba mete una bomba explota atacando a un enemigo que esté en el suelo esto habrá repulsado repetidamente eliminarlo ahí y fuera es que no era mi intención luchar porque miren la experiencia que nos dan ni siquiera me dan puntos ni siquiera me dan puntos de experiencia dios es que no quería luchar por eso porque es pérdida de tiempo a ver tú ven acá me voy y bueno vamos a hacer lo que quiero hacer en este video que es ¿dónde era? ah era para acá al fondo acá en esta puerta de la estrella quiero completar todo esto ya en el próximo video vamos a estar entrando en el próximo nivel ok en el próximo capítulo que nos tocaría creo que es el capítulo 6 así que ahora hacemos todo esto que es puro relleno y lo hacemos todo en un video bien lo que quiero hacer acá es venir por acá y venir a la casa de Merluli creo que era ¿verdad? creo que es por acá abajo buscas algo pásate a ver a Merluli sí vamos a venir por acá y acá lo que quiero hacer es entrar a la casa ¿vale? porque si no recuerdan mal en el video anterior hemos visto el cofre con Peach y este cofre tiene cosas para nosotros así es tenemos la medalla superprisa cuando Mario está en peligro su poder de ataque sube a dos puntos vamos a obtener esto vamos a obtenerlo y vamos a obtener la otra medalla super regalar o no estoy muy seguro de lo que es esto al usar regalar se genera más energía estrella estrella de lo habitual y obtenemos esta medalla listo ahora vamos a activar la medalla esta la que hemos obtenido último vamos a si puedo aunque tengo todo gastado era esta al usar energía al usar regalar regalar energía bueno se gana energía estelar energía estrella de lo habitual esto ocupa un punto vale era esta al usar regalar se genera más energía listo vamos a sacar esta y vamos a poner esta listo y la otra medalla no estoy muy seguro cual era ya me olvidé cual era la otra medalla que quería pero creo que era esta no no es esa no estoy muy seguro cual era creo que eran estas dos no estas estas dos creo que eran pero bueno vamos a dejar esta al usar recargar se gana más energía estrella de lo habitual listo eso es lo que yo quería de momento y pues vamos a ver al otro el que tiene medalla saber que podemos obtener con las piezas estrellas así que bueno vamos a ver ya son 40 minutos vamos a hacer esto rápido puedo obtener soy el famoso merlu decima estrella fugaz tienes alguna pieza estrella las cambio por mis medallas vale que medallas quieres cambiar por tus piezas vamos a ver tengo 28 piezas estrellas vamos a ver si algo me sirve acá corazón feliz recupera pesea automáticamente durante la batalla este me pide 8 piezas estrellas corazón feliz flor feliz esto recupera automáticamente pf la batalla vale vistazo te permite ver pc de enemigo esta medalla va a estar genial no voy a tener que utilizar algún barrio vale vamos a comprarle esta voy a cambiar vistazo por 10 piezas estrellas listo necesitas 3pm para usar esta medalla ok listo si la quieres si la quiero obtuviste la medalla vistazo genial listo muy bien señor porque no cambiamos más si vamos a cambiar más a ver que más tienes calambrazo busca corazones esto tras ganar al enemigo aparecen más corazones de lo habitual ok eso va a estar bien recupera pc disminuye el poder del ataque de mario en un punto recupera un pc no me interesa vale vamos a buscar este busca corazones esto me pide 12 vale vamos a darle 12 piezas estrellas si la quiero no se cuanto cuantas me haces va a ocupar esto pero bueno muy bien señor porque nos cambiamos más vamos a ver me quedan 6 mucha suerte hace que el enemigo falle sus ataques de vez en cuando vacuna te protege protege a mario de mareo y medianamientos en combate vamos a obtener esta la de mucha suerte y bueno después vamos a mejorar medallas ok listo 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 ya no quiero cambiar más no no quieres no no quiero oh bueno por lo menos he podido añadir algunas piezas de 3 a mi colección por favor vuelve cuando quieras cambiar más listo obtuvimos ya bastantes medallas en este lugar y ahora y ahora si me voy a a ciudad todo nuevamente así ya guardo partida y ya en el próximo video vamos a estar continuando con el próximo capítulo que nos toca para avanzar con la historia bien ahora si yo lo voy dejando por acá así que vamos a ir yendo rápidamente hasta la ciudad todo y bueno poco a poco vamos avanzando con este juego lo más que se pueda generalmente siempre avanzo más de 40 minutos por video si es posible en este caso tengo ya 44 minutos así que lo voy dejando por acá y en el próximo video vamos a estar continuando con lo que tocaría el próximo capítulo número 6 así que nada chicos espero que haya gustado dejen su like suscríbanse aquí en la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que sube en el canal y recuerden que en la descripción de cada video se meten todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi twitter mi discord y mi astiller si ustedes me quieren agregar y si me como mío si ustedes lo desean en el próximo video vamos a estar continuando con este juego y con el capítulo número 6 del juego bien así que nada espero haya gustado y nos veremos cuando sea el momento adiós y Gracias por ver el video.